En el piso quedó la sangre y en la casa de Wilman Eduardo Moposita Martínez de 32 años, un completo desorden, dejaba secuelas de un aparente forcejeo por salvar su vida, tras recibir dos mortales puñaladas. Acá atrás en la espalda y otro acá adelante. En los exteriores de la vivienda del panificador propietario de una reconocida panadería del Cantón Quevedo, una muchedumbre sorprendida y consternada por el suceso, vieron como el fallecido corrió herido en busca de ayuda. Mi esposo en la camioneta le cogieron y le llevaron a donde el médico, y él dijo que no le dejaran morir. Él pedía auxilio y nosotros, como es un taller, nosotros con dos trabajadores le fuimos llevando a la clínica. Los presuntos asesinos fueron encontrados en el interior del domicilio por la policía, uno de ellos menor de edad. Se entiende que el oxizo les abrió la puerta, porque este es un lugar muy seguro. O sea, el oxizo de haber abierto la puerta, ellos ingresaron y entiendo yo que después se produjo las lesiones que terminaron con la muerte. Vecinos cuentan que por su inclinación sexual, al fallecido lo frecuentaban numerosos jovencitos. Siempre llegan así, o sea, él era acostumbrado a llegar chicos ahí pelados. En su Facebook, Wilman Eduardo Moposita, se decía llamar la duda. Irónicamente, son muchas las hipótesis que se manejan alrededor de este terrible crimen. Duda que solo será aclarada por las autoridades judiciales de la provincia de Los Ríos que investigan el hecho. En Quevedo, V. Lónofregama Noticias.